Todo era oscuridad. Los antiguos dioses aztecas se reunieron alrededor de una hoguera sagrada para decidir quién alumbraría al mundo. Tecusistecat y Nanahuatzin se sacrificaron arrojándose a las llamas para convertirse en el sol y la luna. Los demás dioses deberían sacrificarse para crear el día y la noche. Pero cuenta la leyenda que hubo un dios que no quería morir. Xolot, hermano gemelo del gran Quetzalcóatl. Xolot tenía miedo de la muerte, así que escapó. Buscando un escondite, se escabulló entre los maizales y con sus poderes de transformación se convirtió en Xolot, el maíz de dos tallos. Pero Écat, dios del viento, quien era el encargado de los sacrificios, lo persiguió y lo encontró. Xolot no quería morir, así que escapó de nuevo. Esta vez se ocultó entre los magueyes y se transformó en Mesholot, el maíz de dos cuerpos. Pero el viento lo descubrió. Finalmente, desesperado y sin encontrar otro lugar donde esconderse, Xolot se lanzó al agua. Y ahí se transformó en Asholot. Pero nadie puede escapar de su destino, al menos no por siempre. Ahí en el agua, fue capturado y condenado a permanecer como un monstruo acuático por el resto de su existencia. Y por su temor a la muerte, si algún día moría, toda su cultura moriría también con él. Ok, para el maquillaje del dios Xolot voy a comenzar trazando el diseño que quiero en mi pecho con este lápiz para ojos y cejas. Tomé como referencia diferentes diseños de la cultura azteca. Ahora voy a rellenar todo el diseño con una pintura especial para body paint en color amarillo para darle más intensidad al tono dorado que agregaré después. Empezaré a crear sombras y contornos por todo el diseño con esta sombra negra. Con pintura especial en tono dorado, repasaré todo el diseño en las partes amarillas, integrándolo poco a poco con las sombras y contornos que hice antes. El dios Xolot es representado como un hombre o esqueleto con cabeza de perro. Xolot era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, pero se dice que tenía una apariencia deforme a causa de haber nacido como gemelo. En ocasiones es representado con los pies invertidos hacia atrás y con una oreja rota. Voy a rellenar todos los huequitos con pintura de body paint en tono bronce y para resaltar rellenaré la figura del centro con un tono azul clarito. Y estoy añadiendo estas piedritas adhesivas en tonos azul y dorado. Por último, pintamos todo de color negro, también con pintura corporal a base de agua. Para la prótesis, primero hice con plastilina el diseño que quería sobre un molde en yeso de mi cara. Se me ocurrió hacer una forma similar al cráneo de un perro o una combinación entre perro y humano. Esto lo protegí con vaselina y lo cubrí con yeso. Y al desmoldarlo queda algo así. Apliqué varias capas de látex dejando secar perfectamente entre cada una. Y está lista. Corté los bordes para ajustarla bien y protegí mis cejas con pegamento en barra. Puse látex en mi cara y también en los bordes de la máscara y la coloqué con cuidado. Ya sé que al principio parece un cerdito, pero poco a poco va tomando forma. Estoy usando una pintura en crema para ayudarme a cubrir los bordes y ahora voy a llevar el exceso por el resto de la cara con una esponjita. Termino de pintar toda la cara con la misma pintura negra que usé en el cuerpo. Voy a agregar pintura corporal en tono plata en las partes de la cara que quiero resaltar o iluminar y voy a hacer lo mismo en el resto del cuerpo. El dios Xolot era una deidad oscura y rara y fue destinado a acompañar al sol en su trayecto durante la noche. Y es asociado con el perro Xoloscuintle. Se dice que su espíritu acompaña a las almas en su camino al Mictlán. Y que si el perro tiene la piel manchada es porque ya ha acompañado a otras almas. Con el mismo tono dorado que usé en el pecho voy a añadir detalles en el rostro. Hice estas orejitas con papel aluminio y las cubrí con una mezcla de látex y fécula de maíz y las pinté con aerosol negro. Me las puse en el pelo con pasadores. Y los aretes también los hice con aluminio y los cubrí con papel y pegamento. Los pinté con aerosol dorado y le agregué piedritas y picos dorados. Los pegué a mis orejas con látex. También me puse este pequeño penacho azul para darle un toque de color. Y así quedó este maquillaje. Para representar el maíz voy a empezar cubriendo mis cejas con pegamento en barra. Dejo secar un momento y la sellaré. Ahora voy a pintar toda mi cara y cuerpo con pintura corporal dorada. Y antes de que seque la voy a sellar con pigmentos dorados para darle mucho más brillo. El maíz es un elemento fundamental de la identidad y cosmovisión de los pueblos indígenas. Considerado como fuente de vida espiritual y material. Estoy usando un tono dorado más clarito para añadir iluminaciones. Y con un tono bronce voy a contornear. Gracias por ver el video. Marqué un delineado como de gato por debajo de mi ojo Con un tono dorado más clarito de body paint tracé este detalle en mi pecho Y ahora como si no hubiera un mañana voy a pegar muchos de estos papelitos dorados Sí, muchos, y también piedritas doradas Remarqué nuevamente los contornos, me pinté el pelo con aerosol para cabello en color dorado Y agregué estas pestañotas amarillas Y así queda este look Para la transformación del maguey empezaré nuevamente cubriendo mis cejas con pegamento en barra y sellaré Ahora con este look de cavernícola voy a cubrir toda mi cara y cuerpo con pintura para body paint en diferentes tonos de verde Voy a usar un tono amarillo de pintura corporal para iluminar y un tono verde más oscuro para marcar los contornos Y voy a definir mucho más los contornos y agregar detalles con tono bronce Haré lo mismo en la parte del pecho Y ahora con este artefacto de los dioses llamado media de red Aplicaré esta técnica milenaria para hacer texturas de escamas Con esto quise simular la textura de las espinas del maguey Usé la misma pintura a base de agua en tono bronce Para mí representa la savia natural que se extrae de esta planta llamada aguamiel Este líquido fermentado es lo que conocemos como pulque y destilado es nuestro rico mezcal o tequila Hice estas penquitas de maguey igual que las orejitas del Xolo con papel aluminio y las cubrí con una mezcla de látex y fécula de maíz Las pinté con aerosol verde Las pegué a mi cara y cuerpo con látex y puse algunas en el cabello con pasadores Agregue estas pestañotas y así quedó este maquillaje Y por último para el axolot comencé pintando todo mi cuerpo con pintura corporal rosa Y antes de que secara lo fui sellando con brillitos rosas y blancos El ajolote es un anfibio mexicano que habita en el lago de Xochimilco Es famoso porque pasa toda su vida como un renacuajo y también por su habilidad para regenerar su cuerpo y órganos Con un tono rosa más oscuro voy a marcar los contornos y fui añadiendo poco a poco colores morado, naranja y amarillo Difuminándolos e integrándolos bien unos con otros De nuevo estoy protegiendo mis cejas con pegamento en barra Esta máscara la hice de la misma forma que la anterior y la voy a pegar con látex con mucho cuidado Y así queda nuestro look de Voldemort o de Tortuga Ninja Ahora voy a rellenar todo el hueco de mi ojo Lo sellaré con sombra negra y agregaré brillitos blancos Para mí esto se ve como un cielo con estrellas ¡Qué romántico! Voy a cubrir toda mi cara de la misma forma que lo hice con el cuerpo El ajuelote se ha convertido en uno de mis animales favoritos Me parece la mezcla perfecta entre ternura y misticismo Tristemente se encuentra en peligro de extinción por la contaminación y destrucción de su hábitat Y porque se le utiliza con fines medicinales, como alimento o simplemente como mascota Esa es una de las razones por las que quise compartirles esta historia Mi intención es crear conciencia en favor de la protección del ajuelote Y en general de todas las especies en peligro que lo acompañan en la lista Estoy pintando mi boca con un tono rosa oscuro Y nuevamente agregué textura con esta técnica milenaria de los dioses También salpiqué un poco de pintura azul por todo el contorno Y acentué aún más con la sombra negra Hice este tocado con cartón Lo decoré y lo pegué en una diadema Lo sujeté con pasadores a mi cabello También pinté mi cabello de rosa y así queda este look El maquillaje me hace sentir que yo también tengo poderes de transformación Espero que les haya gustado muchísimo y que esta historia les inspire tanto como a mí El dios que le tuvo miedo a la muerte hoy está en peligro de extinción Y su destino está en nuestras manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!